Colonos de la misión se reunieron esta mañana para protestar ante los medios de comunicación que desde el 2005 han tratado de regularizar sus viviendas, proceso que fue iniciado con la empresa MiSolución, a la cual le hicieron pagos tanto de enganche como de mensualidades. De este medio queremos hacer del conocimiento de la sociedad en general y al gobierno del Estado. Nuestra más enérgica protesta por el trato desigual que se nos está dando en la regularización de nuestras viviendas. Ya que desde el año 2005 y por querer vivir dentro del Estado de Derecho, iniciamos el proceso de regularización de nuestras viviendas con la empresa MiSolución, quienes al ver nuestro interés por dejarles un patrimonio a nuestros hijos, nos manifestaron que ellos como propietarios del fraccionamiento, nos gestionarían créditos hipotecarios para la compra de nuestras viviendas. Por tal razón realizamos diferentes pagos por diversas cantidades. La cantidad de $17.400 por concepto de enganche, luego $2.000 mensuales para hacer un historial crediticio. Cabe destacar que la empresa dejó de cobrarles, ya que el gobierno del Estado sería quien se encargaría de la regularización. Fue entonces, en junio del 2009, cuando se enteraron que no serían regularizados, comenzando a gestionar al respecto. En el mes de septiembre del 2008, los 226 colonos que veníamos pagando de manera puntual fuimos citados por la CEMAVI, a excepción de nuestros expedientes. Ahí se nos informó que seríamos los primeros en regularizarlos, tomando en cuenta nuestro interés e historial crediticio. A mediados del mes de junio del 2009, de manera extraoficial, nos enteramos que nosotros no seríamos regularizados porque pesaban hipotecas sobre las viviendas. En el mes de septiembre de ese mismo año, solicitamos la intervención de la delegación de gobierno 1 Centro, a efecto de que se nos permitiera obtener a nuestra propia costa el certificado de libertad y gravamen que no se nos permitía tramitar y que la promotora de la vivienda nunca pudo justificar tan negativa. A decir de los colonos, han tenido incontables reuniones con el secretario de gobierno, pero hasta el momento nada se ha solucionado. Es por eso que piden al gobernador del estado pronta intervención a su problemática, ya que temen ser desalojados. Solicitamos la intervención de la Secretaría General de Gobierno y en las incontables reuniones que hemos sostenido con el titular, el doctor Noé Castañón León, se nos ha mencionado que el problema de la misión es un asunto de suma importancia para el gobernador del estado y que seríamos regularizados y tratados en las mismas condiciones de igualdad que el resto de nuestros compañeros. Situación que no ha sucedido. Solicitándole al señor gobernador, que a lo mejor no esté enterado, su pronta intervención, porque no se vale que quienes le apostamos a vivir dentro del estado de derecho, quienes quisimos hacer las cosas bien, se nos esté tratando como vulgares delincuentes. Noticias TBS Chiapas punto com.